Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un vídeo en el que vamos a mostrar la actualización del buscador online que tenemos para negocios para todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, incluimos también España y en esta ocasión le toca a Perú, vamos a repasar todos los tipos de negocios que podemos ver en Llena Tus Bolsillos, los que están pagando, los mejores negocios actualmente pues en las que podemos registrarnos sin ningún tipo de restricción podemos trabajar y podemos conseguir ingresos totalmente gratis un grupo muy amplio de páginas que vamos actualizando vamos retirando las que van dando problemas o van dejando de pagar e introduciendo nuevas oportunidades para obtener esas ganancias que las páginas que vamos a visualizar nos están ofreciendo por gastar parte de nuestro tiempo y no tener que invertir nada de dinero vamos a repasarlas en función de tipo de negocios y vamos a comenzar para esta ocasión con las PTC las PTC son páginas, si no conoces, te estás iniciando en el mundo de ganar dinero por Internet son páginas donde vamos a ganar dinero viendo páginas o visualizando páginas es decir, por ver anuncios vamos a ganar dinero en esta sección tenemos una selección de páginas que es muy interesante donde principalmente Neobux es la digamos la más conocida porque llevan más de 10 años 10, 12, 13 años en línea funcionando una página muy recomendable que además de es de las pocas no sé si la única que podemos ganar dinero y recibirlo a través de Paypal también hay otras páginas como pueden ser Payvers o PTC Share que por ejemplo son páginas que funcionan igual que las PTC normales pero estas páginas tienen un plus más interesante el cual nos hace ganar dinero según vamos subiendo de nivel conseguimos puntos y dinero y a medida que vamos sumando puntos vamos subiendo nuestro nivel son VAPs los puntos que conseguimos y cada vez que subamos un nivel vamos a recibir anuncios que van a ser mejor pagados también podemos encontrar páginas como ADZ, Bazar, Optimal Bus, Uniclick GoldenClick, que es una de las últimas PTC que hemos incorporado todas ellas podéis trabajar gratuitamente sin tener que pagar y registraros sin ningún tipo de restricción viviendo en Perú toda persona, no es necesario que seas que no es claro al principio del vídeo es que aquí las páginas las podéis trabajar y registraros viviendo en Perú puede ser de cualquier otro país pero vivir en Perú que todas estas páginas van a ser válidas para que usted puedas registrarte en ellas segundo tipo de negocio que vamos a ver son las faucets las faucets son lugares donde vamos a ganar dinero viendo, vamos a ganar criptomonedas básicamente vamos a ganar Bitcoin, Litecoin, Ethereum y el mundo de las criptomonedas es un mundo que está en continuo crecimiento cada vez la gente empieza a confiar un poquito más en las criptomonedas y en todo lo que los beneficios que pueden aportarnos incluso hay países que ya han incorporado las monedas como dentro de su economía y esto indica que las criptomonedas es una apuesta que nos puede ofrecer una gran oportunidad de ganancias en el futuro y desde aquí lo que hacemos son páginas que son totalmente gratis no tenéis que invertir, ganar dinero totalmente sin inversión podéis con páginas como FreeBitcoin, AdBTC, BTC Click son páginas que ganamos o bien por reclamar cada unos minutos o una hora o bien viendo anuncios, hay páginas que por ejemplo como altcoins que la tenemos aquí, que nosotros tenemos incluso una selección tiene unas 20 criptomonedas, otras páginas como CryptoMeaningGain también tienen diferentes criptomonedas, algunas que son únicamente para una moneda como es por FreeBitcoin, para ganar únicamente Bitcoin AdDoge, por ejemplo, únicamente para ganar 2G Coin Cardano para ganar solo FreeCardano y aquí vamos siempre actualizando las páginas para ganar criptomonedas lo que hacen es, funcionan, el funcionamiento es muy sencillo nos paga una proporción de las monedas y es recomendable apostar por unas ciertas monedas y ganarlas de forma gratuita y luego guardarlas en nuestro wallet que vamos a ver posteriormente las páginas donde podemos guardar nuestros pagos tanto de criptomonedas como de otros tipos de moneda y bueno, en esta selección, aparte de destacar como FreeBitcoin pues tenemos por ejemplo CryptoMeaningGain AdBTC, que es una de las que mejor están pagando los anuncios actualmente y toda esta selección de páginas que tenemos aquí son muy buenas son recomendables y constantemente las estamos actualizando para que entren nuevos negocios y descartando los que nos vayan proporcionando más problemas o directamente desaparezcan las encuestas es uno de los métodos que más recomiendo al principio ofrecen unas muy buenas ganancias por el tiempo en el que vamos a gastar en conseguirlas quiero decir, en 5, 10, 15, 20 minutos por completar una encuesta podemos ganar entre unos 40, 50, 60 un dólar, dos dólares, incluso tres o cuatro dólares dependiendo del tipo de encuesta que sea aquí tenemos la reina de las reinas que es Isense tenemos Marketagen, otra muy buena página para Latinoamérica principalmente Miillo, Green Pantera otra muy buena página también para la gente que vive en Latinoamérica en este caso Perú también es un muy buen negocio para ganar dinero con encuestas porque siempre tenemos una gran cantidad de encuestas disponibles Toluna, Mobblog y TGM Panel es decir, que puede que tengáis más o menos problemas con las encuestas porque os expulsen o no deis el perfil yo aquí en llenatusbolsillos.com que es mi página tengo en la parte de arriba en el menú de ayuda tengo dos artículos recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que os aconsejo que echéis un vistazo porque hablo de mi experiencia cómo rellenar un perfil cómo responder ciertas preguntas que nos hacen en las encuestas para obtener unos mejores beneficios es decir, que todo esto nos ayuda a mejorar a crecer y hacer cada vez mejor las encuestas y como habéis visto tenéis unas cuantas páginas que podéis aprovechar para ganar dinero completando encuestas seguimos con Rublos Rublos tenemos aquí cuatro páginas y una que está pendiente también de incorporarse tenemos XTAser, Millionaire, Serpux y Argon Click de aquí destacamos Millionaire que es minería en la nube de Rublos en la cual como os he dicho al principio que es gratis todas las páginas en esta meto esta porque es una inversión que tenemos que hacer para poder retirar de 10 Rublos que 10 Rublos al cambio son unos 11 o 12 céntimos de dólar con lo cual la inversión es mínima y el riesgo es mínimo ¿qué nos ofrece por ejemplo a Millionaire? pues minería automática es decir, no es necesario tener la página abierta ni ordenador encendido para que vaya generando Rublos continuamente aquí tenemos la opción de invitar a gente y ganamos comisiones por la gente que se vaya registrando y vaya trabajando en la página y es muy buena página porque ya hemos, en este caso en mi caso lo considero una de las grandes sorpresas de este año y te puedo ofrecer unas muy buenas ganancias las ventajas de las páginas de Rublo también incorporamos XTAser, Serpux y Argon Click es que los mínimos de cobro son muy bajos y los pagos a través de Paye son prácticamente instantáneos no tenemos que incluso ni tener que esperar automáticamente nos lo ingresan en nuestra cuenta todas estas páginas de Rublo son muy recomendables móvil podemos utilizar nuestro móvil para poder descargar una aplicaciones como Caspirat, WAF, Caspoints o GitHunterClub y principalmente estas aplicaciones tienen lo que viene siendo tareas como encuestas del anuncio jugar, descargar aplicaciones, etc. son muy variadas tienen muros de ofertas donde podemos ir completando diferentes tipos de tareas jugar son páginas, por ejemplo de apuestas o bien de especie de videojuegos dentro de la página donde tenemos que seguir una serie de acciones y ir mejorando nuestro mundo nuestros personajes y a raíz de todas esas acciones vamos a poder ir generando dinero como por ejemplo Playfootball que es una página de apuestas o Wild Taken que es un juego de fútbol en el cual vamos a tener que ir mejorando nuestro equipo ir haciéndolo cada vez más potente campeón y de esta forma poder ganar dinero con todo eso seguimos con las tareas las tareas son páginas muy parecidas a las aplicaciones de móvil donde nosotros podemos descargar otras aplicaciones ver anuncios hacer encuestas aquí destacamos vamos a quitar Sparkify porque tengo que retirarla porque creo que es únicamente ahora válida para Estados Unidos pero aquí podemos destacar por ejemplo Timebacks que tiene muchísimas tareas pero también esta oferta Geekhunter Club SuperPi y GetPi todas estas son páginas que funcionan más o menos igual tienen más o menos los mismos muros de ofertas pero también nos ofrece la oportunidad de tener muchas ofertas diferentes donde podemos ir intentando completarlas para conseguir esos ingresos Cashback son páginas donde nosotros compramos y ganamos dinero sí el Cashback significa que nosotros cuando hacemos una compra y a través de Berubi nos devuelven un porcentaje de esa compra ese porcentaje puede variar de la cantidad que hayamos gastado incluso podéis invitar a otras personas con el enlace de Berubi con vuestro link de referido y esas personas si suelen hacer compras por internet les podéis dar la oportunidad de que ellos compren y si lo hacen a través de Berubi incluso pueden tener algún beneficio como algún cupón de descuento alguna oferta en concreto que les ayude a hacer la compra desde allí y vosotros vais a ganar esa comisión imaginaros que hace una compra de 100 euros o 100 dólares y os devuelven unos 5 o 10 eso está muy bien por lo cual si hay gente que va a hacer la compra sí o sí a través de internet le pasáis el link y os pueden ayudar a generar unas comisiones extras sin tener que hacer prácticamente nada simplemente que invitarles los rotadores de tráfico nos siguen para ganar dinero además pero también para conseguir referidos seguidores en nuestras redes redes sociales y aquí tenemos cuatro plataformas como Easy ebstuber fancitos fanslip exit for you que nos van a ayudar a conseguir referidos a cualquier de las páginas que tengamos y también conseguir seguidores o suscriptores para nuestros canales o redes sociales las cpa son páginas donde nosotros tenemos campañas que nos pagan como puede ser por ejemplo el registro en alguna página como puede ser páginas de encuestas como live points que se registren y ya nos ganamos un euro euro y medio o dos euros o bien pues compras a diferentes tiendas o productos o servicios y estas campañas suelen estar como he hecho pagadas muy bien pagadas y tenemos aquí tres opciones como daisicon creonline affiliation o affiliate path y aquí llegamos a donde nosotros cobramos el dinero aquí tenemos páginas para cobrar en euros en dólares criptomonedas incluso tenemos airtm que nos sirve para intercambiar saldo de un monedero a otro si no hay una opción de hacerlo directamente pues a vuestro banco por ejemplo tenéis la opción de pioneer o payer y queréis pasar a vuestro banco y no tenéis la opción desde esa plataforma pues airtm lo que hace es otro usuario que quiera dinero por ejemplo para payer y tú quieras dinero para tu banco y que sea su banco puedes hacer un intercambio hay opción si hubiera una compañía de comisión pero podréis hacer el traspaso de esos saldos y aquí tenemos paypal payonet payer tango card para tarjetas regalos para tiendas faucetpay criptomonedas coinpayment criptomonedas hubo también criptomonedas payer un poco de todo criptomonedas dólares rublos y otras como veis es amplia la variedad de lugares donde podemos comprar de interés dinero para comprar vender incluso para mantenerlo o almacenarlo y acabamos con los exchange que son los monedas una especie también como monedas pero son si en time precisamente para hacer exchange para hacer trading y aquí destaco la que más binance binance para mí es una de las mejores plataformas tiene una enorme oferta de criptomonedas allí podemos comprar vender y además de una forma muy sencilla incluso para gente que no está muy acostumbrada puede resultarles más o menos cómodo trabajar dentro de binance y bueno desde aquí hemos llegado a el final del vídeo donde tenéis toda la amplia variedad de ofertas de páginas para ganar dinero en Perú y como veis no son pocas esto va a seguir actualizando vamos a ir quitando y incorporando nuevas oportunidades de negocio recuerdo que tenemos llenatusbolsillos.com para tener estar informado de artículos como este de nuevos pagos nuevas páginas que incorporamos guías tutoriales y el canal os recuerdo llena tus bolsillos suscribiros si queréis estar informados con más vídeos como este darle a la campana si queréis también estar atentos cuando se publique un vídeo y les recuerdo que también llena tus bolsillos junto con a través de internet a través de la página web podéis tener también mucha información disponible y totalmente gratis me despido desde aquí y espero que todos estos datos de información nos haya servido adiós